Sí, saludo. Como yo, es la hora de hablar, y para visitar, yo soy la presidenta del Colegio Sesuna Santiago, conjuntamente con una directiva que fue electa en estos comisiones pasados. Bien, hemos recibido la oficina de rol, la apertura a los abogados para darles servicio. Hemos recibido la oficina de la monstruya, que le agradecemos que dentro de los pocos recursos, o sea, de la nada, pudo hacer algo por los abogados, pero realmente se me fue entregada una oficina sin logística, sin efectivo, sin secretaria, sin mensajero, sin ninguna logística para poder trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo tenemos que construir lo que es un colegio de abogados, como manifesté en mi campaña, y ahora que estoy adentro, es corroborado lo que dije, que es construir, porque aquí no hay absolutamente nada. Por lo tanto, le pido paciencia a la comunidad abogadil de Santiago, y a la sociedad en general, y que nos ayuden a construir un colegio de abogados, porque tenemos la sana y la buena voluntad de servicio. Esta directiva tiene de eso de servir a favor de los abogados, como lo hemos hecho. Esperamos que los recursos lleguen a la capital para poder brindar un mejor servicio. Pero, si no llega, vamos a tener que buscar la manera como que lleguen aquí en Santiago. Ya sea, a través de la ley, y hablando con el presidente nacional, para que de manera voluntaria pueda ir a los fondos, si no es una ley que no para, que tiene sus consecuencias. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar de la nada, porque no podemos dejar esto sin vacío, no podemos dejar esto cerrado. Confíen en Dios, confíen en esta directiva, que nosotros vamos a ser un colegio de abogados para todos. Y vamos a hacer valer aquí en Santiago lo que es el abogado, y que el abogado se sienta digno y representado por este colegio. El llamado a los colegas, licenciada. Sí, nosotros queremos hacer un llamado a todos los colegas. abogados, que aquí está la oficina abierta para darle servicio a cada uno. Que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos, con mucho cariño, mucho amor, y también con mucha determinación a trabajar por cada uno de sus derechos. Así que pueden apersonarse al colegio, a la oficina del colegio de abogados de Santiago, que aquí lo estamos esperando para darle un buen servicio a cada uno de las abogadas y abogados en la sección de Santiago de Santiago Caballero. Las relaciones con el director del CAR a nivel nacional, Sorún Hernández, ¿cómo van? ¿Cómo están? Estamos ahora mismo estableciendo las relaciones porque estamos iniciando. Entendemos que debemos dar un compadre de espera de este mes hasta solucionar lo que es la organización del colegio de abogados. Estamos estableciendo buenas relaciones hasta que él pueda producir lo que son los derechos de los abogados y que pueda mandar los fondos que establece la ley para poder dar un mejor servicio. Si él manda los fondos no tenemos ningún problema porque de la ley de la ley